16 minutos del primer tiempo, 0 a 0, saca en el fondo Carlos Rodríguez, mitad de la cancha, la está bajando Galeto, la lleva Galeto, toca la ubicación de Pablo García, García con la pelota, destaco para Galeto, vos para mí, yo para vos de lujo, ahí corre Galeto, los ojos en el área, la pelota también, García remata al arco... ¡Gol! 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 ¡Arcenero, García, después de un vos para mí, yo para vos de antología, memorable con Galeto la devolución de García, que fue primero engranaje del medio de taco, puso a Galeto con espacio por la izquierda y con perspectiva para mirar el área, le mandó un pase medido a García que después del taco siguió corriendo, movimiento perfecto y sesgado, con precisión de relojero, toca la pelota cuando parecía no tener ángulo, más con precisión que con fuerza, para que toda la fuerza del comienzo del partido, sea la del grito de gol de las y los hinchas de River, que el campeonato lo sepa, tiemblan las tablas, cae Peñarol, gana River, gol de Pablo García, 18 del primer tiempo. Por decir fútbol, en M24. Había comenzado mucho mejor Peñarol, había tenido tres ocasiones muy propicias para convertir, River se lo había sacado de encima, había hecho algunas modificaciones en el equipo para ser más sólido defensivamente, por ejemplo, correr a García al sector izquierdo y le vino muy bien desde el punto de vista ofensivo también ese cambio, porque combinó muy bien con Galeto, hay un taco memorable de García, la intensidad de Galeto para ir a buscar una pelota, para recuperar y después combinar, el centro perfecto con la izquierda y la definición sin ángulo, pero muy buena, muy precisa de García para poner el 1 a 0. Un jugador de gran talento que le da la ventaja a River en un partido que estaba siendo muy complicado en el comienzo para el conjunto barcelero. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ventado, la sacan, la busca Ramos por arriba, cabecea la pasada Robert Herrera, también Brunelli, sigue la pelota dentro del área, la meten de cabeza, penal, penal, penal para Peñarol, penal por falta contra Canovio. Y el grito de la gente de Peñarol en la tribuna tiene nota de desahogo de menos mal, habrá que ver qué pasa con el penal, falta contra Canovio, pelota peleadísima, River nunca la pudo sacar y ahí el penal. Claro, no la podían sacar nunca, primero de cabeza, después con el pie y hay un jugador de River que la verdad no sé quién fue, que tiene una imprudencia tremenda, porque está Canovio entre él y la pelota y él quiere sacar la pelota con su pie y le pega Canovio en la espalda. Un penal totalmente innecesario, una imprudencia tremenda, esos errores que son pesados. Matonte cobra un penal que está perfectamente bien cobrado y Peñarol ahora en los pies de Cepelini tiene la chance de empatar el partido. Sin haber hecho tanto, porque en el segundo tiempo le costó un montón a Peñarol generar riesgo, nada que ver con la primera parte. De hecho te diría que en el segundo tiempo fue más peligroso River que Peñarol. Bien el penal, Sofi, tenemos delay, ¿viste algo en la tele de alguna repetición o la empresa sigue remolona? Sí, sí, recién la vimos, es clarísima la falta, va con la pierna arriba a Montiel, en la espalda de Canovio impacta, no hay doble lectura para esto, es un penal clarísimo, digno de tarjeta. Bien, de Montiel a Canovio, tarjeta no hubo ahora que pienso, ¿no? No, no hubo tarjeta amarilla. Se activa la cuenta regresiva, pelota pesada, quiere empatarlo Peñarol, penal, viene Cepelini, 3, 2, 1, gol. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero, Cepelini, fuerte con el remate, fuerte el grito de la gente de Peñarol. Peñarol que empata el partido, Peñarol que sale de un problema, no encontraba la vuelta por ningún lado. En el primer tiempo lo tuvo varias veces, no embocó. En el segundo, estaba lejos de tenerlo y lo consiguió. Penal de Montiel, patea Cepelini, empata 1 a 1 en el arco de Lucas Oves. El partido ahora como al comienzo, pero con goles. Cepelini le pegó una pelota pesada y la mandó a la red. Respira Peñarol que iguala en 23 minutos del segundo tiempo. Por difícil, el n-24. Y le pegó muy bien a Cepelini, ¿no? La cambió de paro, la tiró a la izquierda de Hichazo que fue hacia el otro sector. Y Peñarol empata un partido que lo tenía recontra complicado porque ya no encontraba las facilidades que sí encontró en el primer tiempo. No encontraba sus llegadas, no había tenido prácticamente ocasiones. Y en una imprudencia, en un error tremendo de arriba en la sada, bueno, se da el penal bien cobrado por Matonte y la ejecución muy certera por parte de Cepelini. ¿Qué partido vamos a tener ahora? Porque Peñarol va a ir a buscar y River ya ha demostrado que tiene sus herramientas como para poder de contra también lastimar al equipo carbonero. Y lo otro interesante es ver qué pasa con Hichazo porque otra vez está tirado y sentido el arquero de River. No sería raro que hubiera cambio en el arco del equipo de Arcelero. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subir a radio. Se escucha distinto.